Buenos días chicos, ¿cómo están? Con este pelo de loca, pero es la realidad, es la naturalidad Así se levanta uno, así es uno, así es un blog No le crean a esas personas que se muestran así bellas cuando se despiertan porque eso no es real Ok, déjenme corrijo, no bellas pues, o sea que se despiertan con ese pelo de loca porque todas somos bellas Pero nada, aquí levantándome, pues ya me voy a poner a recoger para hacerle el almuerzo a mi baby Porque bueno, ya se va a ir a trabajar, ya saben ustedes Yo voy para allá ahora, no sé si irme ahorita, ahorita y regresar y editar Yo creo que probablemente sí porque mientras más temprano pues mejor para poder hacerme mis exámenes de sangre Porque yo pensé que todavía tenía tiempo y resulte que acontece que no chicos, no tengo tanto tiempo Ya me toca ir a verla el próximo martes o algo así papi Bueno ya va, déjenme me apuro porque Peter ya se va a ir y necesito hacerle su lonchecito Y bueno, ahorita venimos a hablar Me voy a apurar porque me quiero hacer desayuno y poder irme a sacarme la sangre porque mientras más temprano para ver si tengo los resultados Porque miren, me toca ir ya el 23 El martes chicos, y hoy estamos a jueves Bueno, sí da tiempo, normalmente ya para el lunes tengo los exámenes Yo tenía que ir a... pero bueno, hoy voy a ir y tengo que ir Bueno, me mandaron esta de Huda View y esto es un jueguito Miren qué lindo el dado Si no me quedo con el jueguito, por lo menos con el dado porque Fuxi está demasiado lindo Entonces nada, ya está Ah, por cierto, cargo press on si se preguntan Y mandaron por acá estos que son los Easy Bake Estos son loose powder Yo normalmente pues no utilizo loose powder Pero son buenos, son muy muy buenos y huelen rico Y me mandaron este que yo como que, ¿qué será esto? Y cuando leo aquí, para mi entender, esto es un perfume Parfum, ¿verdad? Para mi entender, entonces vamos a ver Oh my God, si es un perfume chicos Vamos a ver a qué huele Mmm, oh my God Huele demasiado rico Love it Es más, me voy a echar ahorita, aunque ya me voy a cambiar Pero huele muy rico Me lo voy a echar aquí para olerlo mejor Huele rico y es como medio dulcito Y a mí me gusta como medio dulcito Está rico, a ver Siento que es algo que he olido anteriormente Pero no sé qué marca Ok, I like it Así que tenemos más perfumitos Yo tengo, ni siquiera sé dónde están Creo que están en la caja esa que está metida en mi estudio Pero ahorita lo que estoy utilizando El que más utilizo es el que utilicé para mi boda Que es el Flower Bomb Que me gusta bastante Y pues a veces me echo el de Mason Que es el otro que me enviaron también A veces ahora me parece que es como muy dulce Entonces ya no me lo estoy echando tanto Este me gusta porque Está rico, está como ligerito Es dulce, pero no extremadamente dulce Y está chévere A mí me encanta cuando me mandan perfume O sea, amo demasiado Y según hoy me van a mandar O me llega otro de Mason Que vamos a ver qué tal está Bueno, me voy a echar ya una arregladita mis chicos Aquí rapidito Para poder salir y regresar a casa Pues a trabajar A subirles videos Se cuenta y se lo voy a decir Mis baby hair Me da demasiada risa Mis baby hair Pero bueno, vamos a arreglarnos Aquí rapidito Me las pongo más así Les iba a dar como un update No les había grabado Por cierto, esto me encanta Yo en las mañanas Yo creo que les he comentado Por lo general, general Yo no me lavo el rostro con jabón Solamente me paso agua y ya Normalmente me paso como Esta esponjita Y ya es lo que hago Y miren, ellas vienen así finitas Vienen un montón Las compré en Amazon O sea, las voy a dejar en mi link Abajito Y vienen 50 Lo único que no me gusta de esto Es que no lo deja secar bien Como que empieza a agarrar al bolsito Pero bueno Como son baratas Yo las boto Cuando ya empiezas a huele feo Y ya Pero me gustan Se ponen así Y bueno, yo me paso como la esponjita Y ya Porque como les digo No es muy bueno quitarse mucho Como toda la grasa Yo creo que Eso lo dicen con cualquier cosa ¿Saben? Siempre es bueno Aunque a uno no le guste Uno dice Ay, ¿por qué mi pelo es graso? ¿Por qué mi cara es tan grasosa? Yo creo que hay que agradecer eso Porque así es como nos mantenemos más jóvenes Así es como tú mantienes tu cabello Más hidratado Más saludable Por la grasa ¿Me entiendes? Es algo que siempre les digo Por lo menos si tienes una piel tan reseca Obviamente toda ruga Cuando te rías Todo se te va a notar Porque obviamente Es la realidad ¿Me entiendes? Cuando tu piel es tan reseca Y por eso los americanos Siempre tienden como A envejecer Más rápido De lo normal Porque los americanos Son de piel muy reseca Por lo general Y esto es algo que siempre me dicen Por lo menos los asiáticos Siempre tienden como A envejecer un poquito menos Y así es porque Yo creo que es porque Nosotros tenemos De naturaleza tanta grasa ¿Saben? Y no voy a generalizar Porque obviamente no todo No voy a decir Mi mamá no tiene tanta grasa Así como yo en el pelo Yo creo que yo nací a mi papá Yo creo Lo que pasa no sé Porque es diferente Los hombres como se lavan el pelo Todos los días Ellos Tú no sabes si tienen grasa o no Pero mi papá Yo creo que Sí Yo creo que nací con mi papá De ese lado Así que por eso Yo solamente me echo Como ahorita Y ya ¿Qué les iba a decir? Ok No les he grabado chicos Antía no andaba yo desesperada Porque Resulta y acontece Que mi ochito Amaneció mal O sea Yo no sé que él había amanecido mal ¿No? Porque él estaba actuando Un poquito normal Entonces resulta que Le di comida Comida de la que yo le hago Y no quiso comer Y yo así No quería comer Y no quería comer Y le daba yo huevito De lo que yo estaba comiendo No quería comer Le di abuyama Que es calabaza Para muchas personas Le di y nada No quería Y yo como que Qué raro así Este es más copelón Y siempre quiere estar comiéndose de todo Y nada No quería Y bueno La cosa es que Después yo lo veo así Como bien débil Como que está temblando Como que no puede levantarse Como que Bueno Ajá Ya saben eso Entonces Después Me empezó a vomitar Pero vomito puro Como saliva Porque obviamente No había comido nada Y nada No quería Agarré yo Y le hice Porque Ah Porque resulta Que estaba mal Del estómago Resulta que Me estaba haciendo Pupú con sangre Pero no diarrea Menos mal Y resulta que es porque Yo le estaba dando comida Porque se acuerdan Que yo le había dicho Y a mí que se me puede hacer Por dame comida Para darle a los perritos Y como yo no había ido A la tienda Para comprarle comida Para hacerle Yo les estaba dando eso Cora no es nada delicada Cora es Ya súper bien Pero ocho Ya me di cuenta Yo pensé que era Solamente con aquella comida De purina Pero resulta Acontece que es Cualquier tipo de comida Seca A él le cae mal Cuando yo le compro La salchichita Que es así Yo se lo doy Y a él no le cae mal Para nada Entonces pues nada No me quería comer Le hice Aoyama Calabaza Nosotros Normalmente le decimos Aoyama Casi nunca le decimos Calabaza Bueno le di a Aoyama O sea se lo di a Juro En jeringa Lo hice Con Beeprod Y así Y se lo daba Pero a la fuerza Porque él no quería Y me lo escupía Entonces después lo licué Para hacerlo como aguadito Y ahí no me lo escupió Ahí se lo comía A la fuerza Y ahí se me dio Se sentía mejor Pero estuvo todo el día Así súper débil Porque obviamente No había comido Pero me tomaba agua Me tomaba agua Si yo lo sacaba Jugaba con cora O sea no era como la otra vez La otra vez era mal 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 Porque la otra vez Era de que No paraba de tener Diarrea Con sangre Y ya pues ahí sí que Es mal 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 Cuando tu perrito está así No solamente tu perrito O sea hasta uno también Entonces nada Yo estuve todo el día ahí Pendiente de ese muchachito Ya hoy está bien Ya está mejor Así que todo chévere Y miren chicos Y miren lo que tengo aquí Miren Aquí y aquí No he estado utilizando este anillo Porque Esto siempre me sale Y me doy cuenta Que me sale Es cuando yo estoy como Esto debe ser como Un tipo de De fungus De algún tipo de hongo Me he dado cuenta Que cuando utilizo los guantes Y me lo dejo por mucho tiempo ahí Como que se me alborota Porque esto me sale Y después yo Se me quita Y cuando uso los guantes Siento que se me alborota Otra vez No sé por qué No sé si es la humedad De tener el guante Tanto tiempo ahí Los guantes que yo utilizo Para cocinar O lavar los platos No sé Entonces ahora lo tengo así Me estoy echando algo Eso me lo mandaron Ya hace tiempo Y bueno A ver qué pasa Pero sí Tengo eso ahí chicos Y como que me molesta Otra cosita que les iba a decir Yo estaba ya Chévere con el café ¿Verdad? Con el café ese que Que yo había comprado El que compré Que compré ahorita Que compré en Pollex ¿Verdad? Ese es de la marca Que empieza por F No sé el nombre ¿Verdad? Yo ya estaba chévere Y ya le había encontrado Como la manera De hacer el café Y que me quedara riquísimo Como lo volví a comprar ahorita Y luego pues Compré el de las llaves Pero fui para Walmart Y el Walmart de aquí No lo venden El Walmart de Orlando Sí venden ese café Las llaves Descafeinado Resulta que ahora No encuentro la manera De que el café Me guste como queda No lo encuentro Y eso que ya Había buscado la manera Del de las llaves Pero ahora este No lo encuentro chicos Es un fastidio Se lo juro Es un fastidio Porque siempre me pasa De que ya le encontré Como la técnica A un café Entonces se me acaba Voy y compro otro Ahora no me gusta como sabe Aquí medio Renarme Pero de todos modos Mis baby hairs Se quedan ahí Una cosa de locos Pero bueno Nada Vámonos chicos Bueno Nos vamos chicos Allá va Listo Me había llamado Peter Para decirme que salió Del gimnasio Y que se olvidó Sus vitaminas Y que ahora tiene Acidez Porque él sufre de acidez Y como me llamó tarde O sea Ya estaba saliendo Pues no le pude agarrar La vitamina Porque yo voy para allá ¿Me entiendes? No creo que pase por la casa Porque están construyendo Y todo eso O sea Hay gente ahí Pero solamente Quiero pasar a sacarme la sangre Lo que les digo Sacarme la sangre Y regresarme a casa Para poder trabajar ¿Qué les iba a decir yo? Ah Y cuando lleguemos a casa Quiero mostrarles Que me llevo una arrocera Super cool Y me encanta el color Está chéverísimo Y bueno Ahora vamos a probar El día de hoy Vamos a hacer arrocito ahí A ver qué tal Estaba esperando Porque ya me había llegado Creo que hace como dos días Pero normalmente Siempre hago dos tazas de arroz Y yo lo dejo Y nos los comemos Como por tres días Normalmente A veces un poquito menos Depende si yo como arroz Porque yo normalmente Como en el mediodía Especialmente si Peter no está Yo no como así como Arroz O cosas así Por lo menos ahorita Cuando llegue a casa Hoy Voy a hacer una empanada De carne molida Porque obviamente Tengo carne molida Eso es lo que voy a comer Lo único es que Se me acabó el gas Chicos Se me acabó el gas Y me toca cerrar adentro Pero no importa Yo abro las ventanas Y eso No me gusta Porque se chispea Por todos lados Pero bueno ¿Qué más toca? Pero bueno Nada Vamos a manejar Son 30 minutos Menos mal Peter me dijo Que aquí había uno Que es donde él trabajaba antes Donde va él al gimnasio Por cierto también Porque yo ya me iba a ir Para Lady Lake Que Lady Lake Es pasando Esa plaza Y más metido Y después él me dice Pero acuérdate Que hay uno al lado Y yo Ay verdad Entonces nada Voy para allá Son 33 minutos De aquí para la casa Entonces De aquí para mi casa De la casa para allá Así que bueno Vamos para allá Y bueno Deseenme suerte Porque ya saben Cómo es esta cosa Hay personas Que tienen una mala mano Horrible Que me deja morado Y hay personas Que oh my god Demasiado 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 Bueno O sea Que ni se siente Espero me toque Una de esas Que ni se siente Así que nada Bueno Vamos para allá Chicos A sacarnos La sangre Ya llegué aquí Está del otro lado Pero miren chicos Cora Therapy Es el negocio De corita Acabo de ver chicos Y está Así Y yo nunca hago cita Vamos a ver Qué pasa No tarda mucho Yo creo que no me voy a poder Hacer las empanadas Me voy a tener que comer algo de aquí Rapito Si es que salgo tarde Ah me como aquí un Un Taco Bell Una cosa Bueno Vamos a ver qué pasa Wow chicos Acabo de salir A la una Y llegué aquí A las diez y algo Tuve que esperar Dos horas señores No les recomiendo de verdad Venir para acá Si no tienen cita En este Porque este estaba así De lleno Y siguen llegando gente Yo dije bueno Para la próxima vez No vengo tan temprano Sino más tarde Pero no Son la una Y todavía está así Chicos Pero bueno Ya logré sacarme La sangre No me dolió Que es lo bueno Pero voy a pasar al pobre Que está aquí Rapito al lado A agarrar leche Porque no tenemos Y según ellos Venden pocho Entonces quiero ver Y ya me voy para la casa Me hago un ramen Con vegetales Huevito Iba a comer aquí Pero no Mejor veo Manejo para la casa Es súper tarde chicos Ya creo que ni siquiera Tiempo me va a dar de editar Y eso es lo que yo les digo Que a veces Que últimamente He estado tan Como ajetreada Tan ocupada Que No me da el tiempo De 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 Y eso que yo dije No Voy a ir rapidito Para que me atiendan Y ya me regreso Sin ningún problema Ay rayo Y miren lo que pasó Miren lo que pasó Salía la una y dos Pero bueno Déjenme Me paro aquí en Publix A lo mejor me agarro Un yogurcito Algo como para tener Algo en la barriga No tengo así tanta hambre Porque como ahorita Me estoy comiendo la avena Y ya ven que la avena Llena Entonces Ay miren La avena llena bastante No me urge Comer Así que bueno Vamos para allá Ya me voy para la casa chicos Pasé aquí Pero no tenía En Pok Choy Yo había puesto Y decía que si tenían Pero no tenían Y me dijeron que Normalmente ellos No es algo Que ellos como tal Vendan Porque no se vende mucho Pero me compré El yogurcito Y miren Tenían de prueba Un sanduchito aquí Así que aprovecho también Para tener algo En la barriguita Mientras llego a casa Y me hago Algo de comer A lo mejor Y si me haga la empanada Y bueno Me compré la leche Y el yogur Y dije El OV Y yo me agarré Este de duraz ¿No? ¿Y saben por qué me gusta? Porque Se parece mucho Al yogur de De cómo se llama De Venezuela Que es así como Frutas abajo Y arriba es así Durito Así me encanta Pero bueno Ahorita me como ese Vámonos a casa Voy a comerme El sanduchito primero Y a ese pues Como de postre Ya andamos en casa señores Wow Qué calor Que está así afuera Bueno Voy a hacerme algo Rapito de comer Porque no he comido Como les digo No tengo así Afuera Porque ya me comí El sanduchito Y el yogurcito Así que estoy Chévere Pero déjenme Me hago Ramen rapidito Quería vegetales Tengo unas ganas De vegetales Siempre que como ramen Me gusta comerlo Con vegetales Cuando lo como Sin vegetales Pero bueno No sé No o sea No había Me va a tocar ir Cuando vaya para Orlando A la tienda china Y comprar bastante Lo bueno es que Eso siempre dura Los pop choi Hay otro que a mí me gusta Pero ese casi no dura Entonces ese no vale La pena comprar Pero bueno Déjenme Me hago algo De comer Ya son que Van a ser las 2 de la tarde No me va a dar tiempo De editar obviamente Y vamos a abrir pues La arrocera que me llegó Que luego se los voy a mostrar Que está súper cool Para hacer el arrocito Estoy en el teléfono Con el banco Por una disputa que tengo Y bueno Que compren algo En TikTok Y nunca me mandaron nada Entonces estoy viendo Y miren Tengo que cubrir esto así Porque Peter está aquí Dice y dice Y dice Y dice Que Cora me va a dañar el mueble Que tengo que cubrirlo Y yo obviamente No lo quiero cubrir Porque eso se ve horrible Voy a tener que Comprar algo Pero tampoco Lo quiero poner ahí En el medio Entonces Por los momentos Si ven Esta cosa así Ya saben Es por La loquita de Cora Y le encanta acostarse aquí En las almohadas Que tengo aquí Entonces por eso Si lo ven así Ya saben Miren en lo que ando chicos Me voy a hacer Una sola empanada Porque voy a hacer La cena también ahorita Ya son las 6 Me tengo que hacer Mi empanada Porque no me la hice En la tarde Y esta salsa de ajo Que hice Está buenísimo Ahorita se va a mostrar Pero déjenme terminar De hacer esto Ponerlo a freír Para mostrarles aquí La nueva arrocera Bueno déjenme mostrarles La arrocera Bien rapidito Estoy haciendo la empanada Aquí Creo que les había comentado Esta mañana Que no tengo gas Y me toca hacerlo aquí No es lo que quisiera Pero no tengo gas Ok Y no fui a buscar Pero déjenme mostrarles La arrocera Que la verdad Me emociona muchísimo Es de la marca Cosori Que es una arrocera Tiene 18 En una funcionalidad Con una sola tocada Que es fácil de limpiar Puedes hacer 10 tazas de arroz Puedes hacer Más de 30 comidas Y es PPA free Ahí está Mi nueva arrocera Obviamente se los voy a dejar Abajito en mi link Por si pues Están interesados Oh my god Esto está demasiado Emocionante Miren Aquí viene esto Y creo si no me equivoco Aquí viene como Algo para que tú veas Las recetas Son las instrucciones Se llama Cosori Cooks Por si están interesados Cosori Cooks Abajito en la cajita Información Obviamente les dejo La información Aquí tenemos El manual Aquí te enseña Cómo colocarlos El cerámbito Eso Y si miren Vienen libritos De recetas Recetarios Que pues Se supone Que podemos hacer Y obviamente Lo vamos a Sushi Señores Oh yeah Yes 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 Si no me quedo Que esta es una arrocera japonesa Tenemos que ver Porque miren Porque miren Tienen puras Recetas asiáticas Chicos Y esta Me la voy a hacer Lo que pasa Yo no soy O sea A mí me gusta Comerlo Nosotros le llamamos Esto chop Como una sopita Base de arroz Y tú le echas La carne que tú quieras Lo puedes hacer De carne molida Que es el que me gusta a mí Lo puedes hacer De pollo Lo puedes hacer De cochino Lo puedes hacer De muchas cosas A mí personalmente Pero para nosotros Qué belleza Chicos Está increíble Es como bien Moderno Saben Como yo siempre Les digo Futurístico Me le quito Todas estas cosas Ok Ya se lo quité Me imagino Que aquí es para abrirlo Qué cosa más Hermosa De verdad Qué cosa más hermosa Oh my god Hasta esta cosa Es de muy buena Que le haces pesado Wow Y bueno Viene también Con la tacita Ok Viene con esto Miren Qué buena calidad es Viene por supuesto Con su tacita Miren qué cool Normalmente Las que he visto Son como de plástico Las que yo he comprado Son como de plástico Y aquí viene Pues la rosera Oh my god Esto está Demasiado Chévere Chicos Súper Súper cool Wow Ahora no sé Qué voy a hacer Con mi otra rosera Porque mi otra rosera También es una marca Muy buena ¿Qué dice aquí? Peel here Esto Que se lo quite Ah Ok Ok Dice que Esta cosita naranja Es para remover esto Para poder Lavarlo Ok Ok Entiendo Y bueno Ya que hice eso Puedo arrancarle esto Pero vamos a conectarlo Porque tengo que hacer Arroz Chicos Porque hoy voy a hacer Pork shop Arrocito Eh Quería comprar maíz Y se me olvidó Saben Si hubiese comprado Para comer Con corn O algo así Algo verde Arrancarle esto Está de otro nivel ¿Qué es esto? No sé si lo puedan ver Es todo así como Digital Por eso es que ven Que brilla Y así Entonces en modo Miren esa cosa Lo puedes hacer En slow cooker ¿Para qué me compro En slow cooker chicos? Oh my god Slow cooker Puede steam Puede satay Eh A ver ¿Qué más? Puedes hacer Arroz blanco Arroz Integral Oatmeal Grains Puedes mantenerlo caliente Quick rice Que es el que voy a hacer ahorita Rice ¿Qué más? Bueno Dice todo esto Pero yo veo que por acá Tiene algunas otras cosas Déjenme darle a start Déjenme darle aquí a rice Y bueno Ahí te hace el arroz Entonces puedes poner textura ¿Verdad? A ver Soft ¿Cómo lo quieres? Soft Lo quieres regular Lo puedes hacer Como aguado Yo creo que este es como aguado No sé Ah sí Yo creo que este es como Para hacer el que a mí me gusta Entonces lo puedes hacer Long Medium Oh my god ¿Cómo te gusta? O sea duro Regular Soft Entonces ahí está Quick rice Entonces aquí te lo hacen 39 minutos Tengo que apurarme ¿Qué más? Oh my god Vamos a ver Oh my god En 40 minutos Y lo puedes hacer Miren En diferentes Lo puedes hacer en estos tres Pero ahorita lo que voy a hacer Es hacer arroz Y vamos a ver Cómo pues queda esto Esto está Esto está demasiado feci Para mí Pero déjenme hacer arrocito Y les voy a mostrar Porque como les digo Peter ya viene Y lo voy a hacer en quick rice Para que se haga rapidito Miren algo que les quiero decir De cómo yo estoy haciendo el arroz Que es como yo antes lo hacía Pero después empecé Como a hacerlo Con la taza Y eso Pero a mí A mí mi abuela Me enseñó Para que el arroz Te salga bien Acuérdense que nosotros Los asiáticos Comemos arroz Un poquito más aguado Nosotros no lo comemos duro Entonces La técnica es Es que tú pongas La palma de tu mano Lo pongas así Y lo llenes Es que no las puedo mostrar Bueno Lo llenes hasta Estas partecitas De tu mano Ya las voy a mostrar Miren Más o menos así Ven Para que tengan una idea Es que lo mido Ven Y ahí está Bastante Bastante bien Así que Ya voy a montar el arroz Y bueno Acuérdense que Otra cosa Yo nunca hago arroz con sabor No estoy acostumbrada Si me gusta No vas a decir Que no me encanta Pero no estoy acostumbrada Porque nosotros Los chinos No comemos arroz con sabor O sea Nosotros no le echamos aceite Nosotros no le echamos Sal Ni nada Por mientras Vamos a devorar Mi empanada Señores Esta delicia Me hice una grandota Vamos a ver Si me va a dar hambre Más tarde Me lo voy a comer Con Esto no es sarracha Con esta salsa de ajo Que hice Demasiado deliciosa Chicos Si quieren que les enseñe Déjenme saber Esto es salsa de ajo Esto no es huasacaca Huasacaca es diferente A la salsa de ajo Está riquísimo Y lo puse en este pote Al final Esta sarracha No me gustó Entonces la terminé tirando Y la estoy utilizando Para colocar mi salsa de ajo Y a Peter Me encantó Que se lo está comiendo ahorita Con su arrocito Frijoles Y carne molida Entonces pues buenísimo Pero sí Déjenme devorarme Esta delicia de empanada Me voy a hacer más empanadas Pero las voy a dejar ya Para congelar ¿Saben? Para no tener que a cada rato Estar haciéndolas Y tenerlas listas Y ya Pero esta vez me las voy a hacer Miren con carabota Se hizo justo A tiempo Justico cuando llegó Peter Vamos a ver qué tal chicos Quedó esto Acuérdense que lo hice en quick Mmm Yo con solamente ver el arroz Ya sé que Quedó delicioso Como les digo Nosotros nos los comemos así Ven Ay Se empañaron Ella no está acostumbrada A comérselo así Durito A él le gusta ahora así Tampoco tan mazamorra Pero así es como nos gusta el arroz Ven miren Como arroz de sushi pues Miren chicos Me llegó el perfumito Que les decía De réplica Siempre me mandan los chiquiticos Y saben que a mí me gustan Los chiquitos Porque así de esa manera Puedes utilizar Y acabártelos Y comprarte otro Y así Así que está súper cool Y este me encanta Como huele Dice From the garden From the garden Y si huele Literalmente Así como afuera Como a flores Huele riquísimo Miren quienes están aquí afuera Puse mis matas ahí Mañana le voy a echar agua Epa ocho Deja a tu hermana Epa epa No besitos aquí ¿Qué pasó? Eso chiquito anda dándoles Besitos aquí A su hermana Nasty Pero nada chicos Yo ya me voy a pasar A despedir ustedes Voy a echarme Un baño De aquí para abajo Porque pues el cabello Entre comillas Pues todavía está limpio Así que Nada Me despido Gracias por el cariño Oh la arrocera El arroz quedó buenísimo Que por cierto Le pregunté a Peter Que si a él le gusta El arroz aguado O le gusta más durito Y me dijo que a él Le gusta así como queda Y bueno Le quise preguntar Solamente por preguntar Porque yo sé que a él Le gusta así Pero quedó muy muy rico Muy muy rico el arroz Así que Nada Ahí está esa arrocera Es coreano Súper buenísimo Y pues ahí está el consejo De lo del agua Pero si ustedes quieren Que quede un poquito A lo mejor más sequito Pero tampoco tanto Entonces Lávenlo Y quítenle bien bien El agua con un colador Para que no tenga agua extra Y lo miden así Y les queda un poquito más durito Así que Pueden hacerlo así también De esa manera Pero nada Ahora sí me despido Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayuda muchísimo Y se los agradezco Al fondo de mi corazón Le mando un besito Donde quiera que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye 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 Gracias.